China presenta el primer lobo ártico clonado del mundo. Ella es Maya y es el primer ejemplar de lobo ártico clonado del mundo. Una empresa biotecnológica china fue la encargada de la clonación de la hembra de esta especie, un animal en peligro de extinción. Según los responsables del proyecto, Maya se encuentra en buen estado de salud en un laboratorio. Según algunos expertos, esto es un hito para la aplicación de la tecnología de clonación que es de gran importancia para la conservación de animales en peligro. Sin embargo, otros científicos ajenos al proyecto de clonación de Maya plantearon dudas técnicas y éticas sobre el procedimiento. Aseguran que todavía queda mucho por investigar, como por ejemplo, los posibles riesgos para la salud de los animales clonados. Esto pasó en China y ahora ya lo sabes.